El gremio de transportadores se prepara para la Semana Mayor. Se realizaron algunas mejoras en las oficinas con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y satisfacer a los usuarios. Esperamos que esta Semana Santa el número de visitantes aumente, ojalá que los temas de inseguridad que ha habido en las vías no ahuyenten a los visitantes que siempre tratan de llegar a estas festividades que en conmemoración de la Semana Santa buscamos que llegue a la familia, amigos. Bueno, esperamos que esto genere unos recursos al transporte. Nosotros estamos tratando de aplicar algunas estrategias publicitarias, mejoramos las oficinas en algunos locales de la provincia para dar un buen servicio y empezar a mejorar un poquito con la competencia de prestación de servicios y con eso contrarrestar un poco la informalidad. De igual forma, el gerente de Cotransacaritama manifestó que los precios en el transporte se mantienen y que no habrá una tarifa diferencial por temporada alta, con el objetivo de brindar al usuario un servicio de calidad. Bueno, nosotros, en contrario a otras empresas, mantenemos los precios, nosotros no establecemos precios por semana o, digamos así, temporada alta o baja, siempre los mismos precios y esperamos que la comunidad siempre ha sentido este respaldo de Cotransacaritama, de no generar tarifas diferenciadas y siempre creo que el éxito de que nuestra empresa es reconocida en la zona del Cesar como una de las empresas más fuertes en tema de transporte. Esas son algunas de las estrategias que se adelantan por el Gremio de Transportadores para ofrecer a todas las personas que se trasladan en la Semana Mayor un viaje seguro y con el mismo valor que en cualquier otra fecha del año.